Madre de Dios, esto pesa mucho skill. Madre de Dios. Bueno chavales, hoy por fin, por fin conseguí mi truchón a perdigón, nada, caña, Draga Tormes, hacía un 3-4, 11 pies y ¡puff! bestial. A ver, la pelea en sí fue muy rápida, en plan es el número hecho de coger el pez porque fue brutal, en plan la pelea el pez se descolgó un poquito, estaba en una zona donde había muchísima corriente para para intentar varar el pez y ya estaba en otra zona que cubría poco y estaba con el cerdo, ahí no me di cuenta y nada tuve muchísima suerte, aparte de que me picó, pues ya según normalmente hay muchas que según pican en plan cogen agua, cogen corriente y no hay manera y sin embargo esta picó y empezó a sacar la cola, revolcarse encima del agua y bueno, pues conseguí meterme justo debajo de ella, mientras iba bajando poquito a poco pegando saltos fuera del agua, me metí debajo de ella y con la misma cogí la sacadera y la encesté, en plan, pero es una locura, una locura, en plan la más grande que había sacado, esa la había llevado para casa, pesaba 2.400 kilos, yo creo que esta, los 4 kilos si no los tenía le faltaba poco, le faltaba poco, no sé, brutal, 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 así que nada, os dejo con el vídeo, es un vídeo cortito, en plan, yo qué sé, yo creo que la trucha tardé de un minuto, minuto y medio en sacarla y nada, para que la veáis y a ver si la podéis disfrutar tanto como la disfruté yo, porque después ya te digo, estuve un rato sentado a pie de río, asimilando todo, en plan, brutal, brutal, aquí las hay muy grandes, ya lo sabe mucha gente, que las hay enormes, pero que le toque a uno, hay gente que las saca todos los días, que son bestias pescando, pero yo no las saco todos los días y para mí es todo un logro, bueno, os dejo con el vídeo y nada, espero que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paphase! ¡Madre Dios! ¡Madre María! ¡Madreabbas r2! Madre de Dios Esto pesa mucho skill Madre mía Que torpedo, tío Dios Que torpedo Madre mía Dios Estoy temblando, chavales Este es mi récord ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!